Me duele muchísimo ver esas imágenes de comida en cubos de basura. Y a esto no me puedo acostumbrar, Rubén. A ver, la perspectiva de la norma es acabar con la insolidaridad que tienen, sobre todo, grandes superficies comerciales, supermercados, hipermercados, que ni siquiera se han tomado la molestia en establecer protocolos de donaciones, digamos, de voluntad propia, de autorregulación. Muchos lo han hecho, pero todavía queda un número importantísimo en España que, sencillamente, tira la comida en la basura e incluso hemos tenido que ver imágenes de contenedores de basura con candados para que una persona, por ejemplo, un indigente, no pudiera sacar la comida de allí porque da mala imagen. Bueno, esto se soluciona. Pero es por mala imagen o es porque los supermercados no pueden entregar ni pueden, digamos, donar de forma aleatoria esos productos que están a punto de caducar en cuestión de cuatro días. Donar, pueden donar todo lo que no esté caducado, todo lo que no implique un riesgo para la salud, su consumo. La cosa es que se tomen la molestia de hacerlo y es cierto que también tiene un cierto coste. Tienes que tener una persona encargada del protocolo de contacto con bancos de alimentos, ONG, recibirlos, pero bueno, creemos que dentro del margen de beneficio que tienen estas empresas, pues tendrían que incorporar esa fórmula. Y luego están los restaurantes, que efectivamente lo tienen un poco más complicado, pero al final esta norma les va, de alguna forma, a ayudar a optimizar sus propias compras. Es obvio que nunca se sabe cuánta clientela va a venir de más o de menos en un determinado periodo y muchas veces sobran alimentos, pero lo mismo, establecer esas vías de contacto con ONG para las donaciones y luego las fórmulas de abaratamiento de precios, que igual que hay aplicaciones y tiendas que se suman a ellas, pues también hay restaurantes que pueden plantear ofertas especiales en momentos en los que valoran que una semana les está yendo regular tirando a mal, igual lanzan esa oferta con cartelería, con aplicaciones de reservas en restaurantes que te dicen que un día estás al 30 o al 50%, eso es importante. Pero luego estamos nosotros como consumidores a nivel individual, evidentemente no nos van a multar por despilferrar alimentos, eso es un disparate. Lo que se pretende más bien es concienciar. ¿Cómo nos concienciamos? Pues quizás haciendo algo tan básico como listas de las compras, revisando lo que tenemos en casa, porque muchas veces llegamos al súper y decimos he comprado jamón york, no me acuerdo, venga, pues por si acaso compro. No, Rubén, yo cuando voy al súper y encuentro oferta, oferta, esto ha caído el 40% y caduca en tres días, lo pillo rápido. Es decir, que si este tipo de cosas también nos ayudan un poquitito a comprar, lo agradecemos. Pero luego están los supermercados, que evidentemente sus responsables de marketing son muy listos y dicen, oferta tres por dos. Y ahora dice uno, pues me llevo tres. Igual no te hacía falta más que uno, porque los otros dos te van a caducar, no te va a dar tiempo a consumirlo. Y estás gastando de más, estás gastando el doble. Ahí está también la responsabilidad individual de hacer listas de la compra, de ser mucho más previsores a la hora de comprar, porque si no tiramos comida, que es una pena, y sobre todo tiramos nuestro dinero. Bueno, yo voy a encontrar el lado que me preocupa más de esta ley, que me parece espectacular, fundamental. ¿Cómo se va a controlar todo esto? Es decir, ¿cómo vamos a controlar los que no respetan la regla? Y no estoy hablando del usuario de la familia, estoy hablando de los supermercados, de los grandes restaurantes, etc. ¿Quién lo va a hacer? Pues yo creo que nadie, sinceramente. Ya, pero es que esto no puede ser, porque las preguntas, además, ¿no? La ley va a estar acompañada con sanciones administrativas muy fuertes. Pero ahí sí que habrá una inspección, entiendo. Claro, efectivamente, ¿quién va a inspeccionar? No las hay a los bancos, no hay inspecciones a las telefónicas. Pero si no, no sirve para nada la ley. Yo creo que, digamos, lo infradotadas que están las administraciones. Mira, ayer en Facua, por ejemplo, hacíamos público que en Sevilla denuncias contra eléctricas por inflarnos los recibos, presentadas en 2017. Hace cinco años, todavía no las ha resuelto la Junta de Andalucía, porque no tiene personal. Ahora, a todo lo que hay que hacer, las administraciones tienen que vigilar supermercados, restaurantes. Hombre, si no, ¿por qué haces la ley, Rubén? Si no la voy a hacer respetar. Sí, pues precisamente, precisamente, ¿por qué se hacen las normas? Que son necesarias sin pensar que, en paralelo, hay que contratar más funcionarios públicos, sencillamente. Si esto, además, es recaudatorio, o sea, el funcionario que sale a la calle inspeccionaria y detecta fraudes, su sueldo se lo paga él mismo, con la labor que está desarrollando.